Este viernes 15 de noviembre a las 8 y media de la tarde, El Amor será el protagonista del concierto Sones, Cantos y Danzas al Amor, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Utrera en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Con la dirección de Manuel Busto, la Sinfónica presenta dos obras fascinantes que exploran las distintas facetas del amor. Por un lado está el estreno para saxofón con Manu Brazo como solista, de la leyenda del noble caballero. Una historia épica que narra la travesía de un caballero guiado por el honor y la búsqueda de la pureza. Y por otro se presentará El amor brujo de Manuel de Falla, una obra emblemática que combina cante hondo y baile flamenco, donde el amor se enfrenta a desafíos sobrenaturales. Con la voz de Anabel de Vico y el baile de Lucía Benavides, el público vivirá una experiencia llena de misticismo y pasión. Las entradas pueden adquirirse en www.guiglon.com.